Los héroes no murieron para que nosotros tengamos ecopedias que cantar, sino ejemplos de virtud y patriotismo que seguir. Este glorioso día es para renovar la mejor admiración a los protagonistas de la gesta de aquel 24 de mayo de 1822 y con su recuerdo mantener vigente la trascendencia de su gran obra cívica. Hola con todos, mi nombre es María Belén Mendoza, junto a Carla Parrales les vamos a presentar las siguientes noticias de hoy. Le damos un saludo en esta semana. El viernes 12 de mayo en los patios de nuestro plantel se llevó a cabo el día por conmemoración al Día de las Madres. En la mañana les tocó a los más pequeños del Jardín Juan Pablo II, después a los de la escuela, quienes felicitamos por esos mensajes y homenajes a las madres, a quienes se han dicho que tenemos que homenajearlas todos los días del año. En la tarde los jóvenes del colegio fueron los encargados de cerrar con el programa. A este ser maravilloso. En nuestras redes sociales pueden ver las impresiones de este maravilloso acto. Todo el personal de nuestra unidad educativa el sábado 20 de mayo estuvieron acudiendo hasta el vecino cantón de Rocafuerte. Disfrutaron de un día completo lleno de alegrías y diversiones extremas, en el cual se escogió a la madre símbolo de la unidad y al padre símbolo. Se realizaron bailes y juegos creativos. Fue uno de los momentos llevados a cabo por todo el personal, pero sin duda alguna fue demostrar la adrenalina que estuvo presente en todas las personas. Dejamos a continuación una muestra de la actividad realizada. Nuestra unidad educativa en este nuevo año cuenta con la cuarta promoción de brigadieres. Alumnos que durante la época de vacaciones estuvieron preparándose y este 24 de mayo en los patios de nuestro plantel se llevó a cabo el reconocimiento de este grupo. Programa donde estuvieron presentes autoridades militares dando mayor realencia a este programa. Este noticiero felicita al profesor José Luis González, instructor de este grupo por su trabajo realizado. Los brigadieres ayudan en el control de la disciplina dentro del colegio y serán los acompañantes de las diferentes excursiones que se llevarán a cabo. En la mañana del miércoles 24 de mayo, el curso de segundo de bachillerato B estuvo invitado con honor en la plaza cívica, en el cual se realizó una fecha de homenaje al 24 de mayo de 1822. Se realizaron actividades en las cuales tuvieron otras instituciones educativas, en especial el colegio 24 de mayo. Con hermosas recitaciones, a continuación dejamos impresiones de todas las personas. ¡Gracias! 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 Tu cáliz está la experiencia Es tu mundo infinito horizonte Coronado de amor y excelencia